Muy buenas amigos Youtube, hoy vamos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar de live action de One Piece que se estrenó el pasado 31 de julio y que hemos estado desificando esos 8 capítulos de la primera temporada durante esta semana para poder dar luego nuestra visión sobre ella, sobre el trabajo que han hecho y es que me parece tremendo trabajazo, primer live action totalmente satisfactorio que he visto, hay muchos live action que están muy mal hechos, no hablaremos de ellos o si, como queráis, podemos hablar de Dragon Ball, del desastroso película que ya que hicieron, podemos hablar de las recientes como Caballeros del Zodiaco y muchas otras cosas, pero también tenemos live actions que están bien y que aquí hemos tratado en el canal, por ejemplo el live action de Priest of Tennis, el último, la serie en China, hecha en China y que son de 48 capítulos así que hemos hablado mucho durante mucho tiempo en este canal y que bueno pues está realmente bien, es un live action que bueno si no lo habéis visto lo podéis ver y el de Full Metal Alchemist que son tres películas y que bueno discrepa un poquito al final de la tercera película pero bueno también está muy bien y hay cosas que ver, en esto del otro vídeo quizás para repasar los live action que están mejor y recomendaros algunos pero sí queríamos hablar de One Piece, venimos a hablar de One Piece de esa serie que Ichiro Oda, bueno pues ha estado pendiente de que la gente de Netflix no hiciera ninguna cosa, sus condiciones eran claras, no puedes irte mucho del guión, romances no pueden haber entre los tripulantes de Gold Merrin, me parece muy bien de verdad, sabemos que si la gente se mete siempre acabaría algún amorío entre Nami, Zoro y Sanji, un triángulo amoroso que no queremos ver para nada, incluso Luffy podrían meter alguna cosa rara, no queremos esos personajes, queremos los personajes los más fieles posibles al manga, al anime que tan bien han llevado y que tan bien están llevando superando ya los mil setenta capítulos, es decir no tenemos que cambiar nada, sí que hay cambios referente al anime de tramas que bueno yo creo que para centrarlo, entiendo porque tienen que compensar de alguna manera las cosas que tienen que hacer de comprimir los capítulos y hay escenas por ejemplo Sanji, no vamos a hablar mucho, bueno pues que tienen bastantes diferencias respecto a la historia de Sanji y respecto a la que vemos en la live action, pero bueno yo concretamente One Piece lo empecé a ver cuando se empezó a emitir aquí en Telecinco, he visto varios capítulos pero la serie bueno pues la he dejado de lado y que bueno a día de hoy estamos intentando retomar esas series antiguas de anime y ponernos al día y bueno pues One Piece llegará el momento en que me ponga, pondré Crunchyroll a full con One Piece y llegaremos al capítulo pero es que hay que tener mucho tiempo para hacerlo, pero bueno es una serie que conocemos hasta, esta trama que conocemos de la serie, o sea de live action, es la trama que he visto yo y que me acuerdo perfectamente de muchas cosas y que está realmente bien, está muy bien trabajado, me encantan todos los personajes, mirar que por ejemplo el personaje de Usuf que es el que más no se parece de alguna manera, sabemos que Usuf tiene la nariz larga y demás, me ha acabado convenciendo mucho, ha quedado muy bien el cast que han hecho de personajes, Sanji también ha quedado muy bien la verdad, del actor, que mucha gente se ha quejado del doblaje en español, que que dice, que no sé qué, es que el actor es canario, es su acento, me parece perfecto, o sea a mí quizás la primera vez que lo escuchas dices, hostia que raro ¿no? pero luego dices, pues le queda bien, le da personalidad, sí sí, le da personalidad, que sabemos que el anime lo escuchas siempre con las mismas voces y que bueno, pues ahora hay que darle un poco de movimiento, igual que al Luffy, hay gente, he leído comentarios, de decir, Luffy es más morenito, bueno tío, Inigo lo hace de lujo, me parece tremendo que la gente diga, es que es morenito, chicos, es que en Japón, y lo he visto, se ha comentado muchas veces que en Japón no se ponen los personajes morenitos en la serie de One Piece, pero que no pasa nada porque le pongan morenito, que es un tío que está al sol constantemente, ¿cómo no va a estar moreno? ¿cómo va a estar el Luffy ahí blanco? es que no lo entiendo tío, es que ya veremos las cosas también que son un poquito gente cerradita, que no te van a hacer el personaje, también el tema de las sandalias, se ha salido ahora a hablar del tema de que los personajes no llevan sandalias, pero ¿cómo te van a hacer un live action con personajes con sandalias y tienen que estar corriendo y demás? que no es lo mismo un dibujo que una serie de personas, que son cosas que dices, qué importante tienen que ser unas sandalias, a mí no me importa que Luffy sea así, que el Nami sea así, que Zoro, que Sanji, Kusuu, que sean iguales, que sean como son en el anime, como en el manga, y que no tienes que cambiar nada, hay escenas que son guapísimas, incluso os diría, no voy a soltar spoilers, pero os voy a decir, capítulos 3 y 4, para mí, más lentos, incluso se hacen un poquito cuesta arriba, ¿vale? no dejéis de ver la serie en el capítulo 3 y 4, seguir viendo la serie, porque la serie merece muchísimo la pena, y a partir del capítulo 7 y 8, joya, el final del capítulo 7, para mí me parece tremendo, guapísimo, recrean la escena a la perfección, es tremendo, entonces, no lo dudéis, no lo dudéis, si no habéis visto la serie de Life Action, la estáis viendo, Life Action está siendo, ha batido el récord de visualizaciones de Stranger Things, y está en número 1 en Netflix en 89 países, ¿qué quiere decir esto? bueno, diréis, Netflix, ya ha confirmado la segunda temporada, supongo, ¿no? El coste de que el capítulo 3 cueste 18 millones de euros, ¿vale? es bastante caro, y sabemos cómo es Netflix, si los números o las cosas no le convencen mucho, fuera y demás, y que a lo mejor fue una calentada esto de One Piece en su momento, y dijeron, vamos a coger One Piece, vamos a ser los primeros que vamos a adaptar One Piece a Life Action, y lo dejamos ahí, no sabemos, no nos convenzamos nosotros mismos que esto está hecho, que la segunda temporada está hecha, ¿por qué no? a ver, la cuestión es, el Life Action de la segunda temporada, yo creo que puede tener un coste bastante más elevado todavía, ¿por qué? los actores, seguramente pedirán más, al ver el éxito, ¿no? Eso, si no han hecho un contrato bueno desde el principio, pueden tener un problema. Segundo, la tripulación, ¿sabéis que en esta primera temporada, si no lo sabéis, os lo digo, salen 5 tripulantes del Golden Ring, ¿no? Bueno, nos falta Chopper, ¿Chopper cómo lo van a recrear? Chopper se hará por ordenador, supongo, de alguna manera, ¿no? Eso ya implica más coste de efectos y demás, es que Chopper es un personaje que es muy difícil de adaptar ahora mismo al mundo, ¿eh? De One Piece, de Life Action, es decir, vamos a tenerlo ahí complicaete, pero no quiere decir que la serie no vaya a seguir con el ritmo, vamos. Toda la gente que ha visto este anime, este Life Action, están convencidísimos. Yo creo que nadie, no creo que ningún seguidor de One Piece, esté diciendo, vaya tontería han hecho. Yo creo que todos estaremos contentos. Yo he disfrutado como un niño, la verdad es que es un trabajo enorme, y al final, y esto no es ningún spoiler ni nada, cuando se despliega la bandera, te pones contento como si fueras tú un tripulante, como dices, qué guapo, qué bien lo han hecho. Que acabas aplaudiendo al trabajo que han hecho esta gente que está detrás del proyecto. A mí me parece tremendo el trabajazo que han pegado, y no hay más que decir, es que es guapísima. Es que todos los personajes, sí que hay trama de Garp y demás que se la asaltan y demás, pero que le queda muy bien a la serie, que a los cambios que han hecho le quedan muy, muy, muy bien, y que es merecidísima del éxito que está teniendo. Sobre todo compartir, compartir con vuestros amigos, con vuestros compañeros que vean esta serie, porque hay mucha gente que desconocía el tema de One Piece, no sabía nada del manga, no sabía nada del anime, y mira que lleva ya 20 años One Piece, pues desconocían todo el tema de One Piece y que no sabían nada de esto, y han visto la serie, que la serie la puede ver cualquier persona, es decir, alguna persona que le guste temas de piratas y demás le va a gustar, le va a decir me entretengo y ya está. Que sí que le va a chocar a ver personajes como Arlong o cualquier cosa así, pero que está muy bien, que está muy bien realizada. Las coreografías de los combates me parecen tremendas, la verdad, las escenas de acción están muy bien hechas, y los efectos especiales de Luffy, bueno, pues están muy bien, son resolutivos, no cantan demasiado, o sea, están muy bien hechos. A mí me parece todo muy, muy bien. Me gustaría más que sonara la canción de la serie, me parece que suena en uno o dos puntos de la serie, al final sobre todo y en otro punto, y me gustaría que sonara más la melodía de vez en cuando, del tono de la intro de One Piece, pero me parece un trabajazo. Bueno, no dudéis, no dudéis en compartir con vuestros compañeros que vean esta serie, que la vean, que sigue así, y que, bueno, estamos de enhorabuena. One Piece ha roto una maldición de los live action, aunque a pesar de ello hay algunos cuantos live action que están muy bien, reconozcámoslos, pero que un live action llegue a tener el éxito que ha tenido One Piece es único, es decir, yo no creo que ningún live action más de algún anime vaya a tener el éxito que ha tenido One Piece, porque One Piece ahora mismo está en el máximo, está demostrando que es la número uno por delante de Dragon Ball ahora mismo, y bueno, pues hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo, estamos de enhorabuena, por fin tenemos un producto bueno, y si podéis volver a verla, volver a verla. Le damos visualizaciones a ver si Netflix así ya por fin se lanza, porque el guión ya está escrito, nos están saltando todo el rato, el guión de la segunda temporada está escrito, es decir, Netflix solo tiene que falta firmar y ya está, y ya arrancar para el tema de rodaje y demás. No sabemos muy bien cómo está el tema de los guionistas y actores y demás, de la huelga que había, pero bueno, sabemos que este proyecto lleva desde mucho tiempo, dos o tres años o más, realizándose, es decir, que ahora empezamos, sí, porque lo pilló la pandemia, pilló la pandemia recién en el rodaje, es decir, que vamos a tener mucho tiempo por delante hasta ver una segunda hipotética temporada, y lo peor que nos puede pasar es que vivamos con la incertidumbre de que se va a hacer o no se va a hacer. Prince of Tenis, que ha hablado con vosotros varias veces, si hicieron esos capítulos, no sabemos si iban a sacar una segunda temporada, en ningún sitio ha salido información nunca de que una segunda temporada estaba cancelada y demás, que se cancelaba la serie, y bueno, pues al pasar los tres, cuatro años ya que llevamos con Prince of Tenis parada, pues es evidente que no va a haber segunda temporada ya, entonces esperemos que con One Piece, con el éxito que está teniendo, que esta sí o sí tendría que tener su segunda temporada, no pedimos diez temporadas, pedimos cinco temporadas máximo como mucho para una serie como esta, pero que tenga a continuación, que sea realmente lo satisfactorio para todos los amantes de One Piece. Bueno, cosa más que hay, gente, espero que os haya gustado este vídeo, sabéis darle like, suscribiros al canal para más, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias!